Hola comunidad Uniminuto, sean bienvenidos a este espacio sobre el hackathon virtual. Para tener un acercamiento a este gran evento, nos están acompañando Lucita Mara Uceche y Oscar Javier Zambrano Valdivieso. Sean bienvenidos a este gran espacio. Inicialmente quisiera preguntarte a ti Oscar, en qué consiste este evento del hackathon virtual. Claro María José, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hoy, hoy estamos de lanzamiento con esta hermosa estrategia, hackathon virtual. Una estrategia que tiene un concepto hermoso, buscar soluciones para problemas complejos a través de productos y servicios que se desarrollan en el poco tiempo. Y eso es lo que queremos, invitar a toda la comunidad Uniminuto, a toda la comunidad externa y, ¿por qué no? Internacional. Aquí conformamos equipos de trabajo y nos inscribamos, a partir de este momento, a nuestro hermoso y espectacular evento hackathon virtual. En ese sentido, también es importante que mencionemos que esta es una estupenda oportunidad para poder fomentar el ingenio, la creatividad, el trabajo cooperativo, pero también esa posibilidad de que en conjunto se busquen alternativas de solución y que la creatividad sea la que fluya aquí para nuestros estudiantes y sea una muy buena posibilidad para poder concretar efectivamente soluciones viables. Sobre todo, esa es un poco la puntualización que queremos hacer a través de esta actividad. Perfecto, profe. Yo también quería hacerte una pregunta a ti, Lucy. ¿Por qué el rodeo y no otra población? Sí, es importante comentar que por disposición del Parque Científico de Innovación Social se tiene establecida la construcción de agendas regionales. En nuestra Vicerrectoría Santander, nosotros tenemos o está en tránsito la construcción de cuatro agendas regionales. Una de ellas es el rodeo y esta conformación de agenda regional es una de las que va más adelantada en el sentido de conformación, de miradas hacia la posibilidad de construcción de teorías del cambio y además cuenta con la alianza conformada con la alcaldía de la ciudad de Cúcuta. Ello en el entendido de que es un contexto de aquí de la ciudad de Cúcuta, donde está la comuna 8, y que efectivamente es una comunidad que requiere, por supuesto, de esa gran participación y alianza para poder dar un ofrecimiento al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida como comunidad importante dentro de la ciudad de Cúcuta. Perfecto. Profe Oscar, ¿de qué manera piensas que los participantes brindarán una solución innovadora y efectiva ante la problemática planteada en el hackathon virtual? Pues precisamente ese es el alcance que tenemos en la estrategia. Recordemos que el hackathon es una combinación de dos palabras, hack y maratón. Hack nos lleva a comprender una búsqueda, una solución experimental y creativa de problemas con un enfoque lúdico. Y maratón nos hace referencia al tiempo. El viernes 30 de abril, desde las 6 de la tarde hasta medianoche, 6 horas continuas, estaremos precisamente buscando una solución innovadora, creativa, disruptiva, diferente, ¿en dónde? Mediante de forma colaborativa y con equipos multidisciplinares, que es fundamental porque así aportamos toda perspectiva en búsqueda de solución, pues queremos también solventar ese problema social. ¿Y cuál es ese problema social que estamos trabajando en nuestra agenda regional de Cúcuta, El Rodeo? Pues nosotros queremos sencillamente buscar una solución. ¿Y cómo garantizar la seguridad alimentaria de forma innovadora y creativa en los habitantes que conforman la agenda regional de Cúcuta, El Rodeo, de nuestra Vicerrectoría Regional Santanderes, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios? Valga decir que este es un poco de atención importante dentro de la agenda regional y que si bien muchos de nuestros estudiantes, porque sus propias investigaciones o esas temáticas de las que están dentro de su programa no hayan tocado la agenda regional de Rodeo, esta es una magnífica oportunidad, no solamente para dar a conocer el concepto de agenda regional, sino por supuesto estar bien cerca de una participación, de un impacto, de una alternativa, y que eso solamente es posible cuando se hacen cosas como esta. Entonces el hackatón virtual sirve y pone a disposición esas alternativas que van a ser consideradas y van a ser dadas desde nuestros estudiantes, de los que participen, pero además es un evento bien atractivo, un evento bien atractivo para ellos, para los que van a participar, porque el ingenio va a estar aquí a prueba, la creatividad y como decíamos, el trabajo en equipo, la posibilidad de no solamente dar una alternativa de solución, sino también dar a conocer las posibilidades de que eso sea a través de un prototipo, una idea, un concepto, es decir, las alternativas son variadas y lo más importante, un momento para poderlos encontrar. Perfecto, ¿creen que al realizar estos tipos de eventos pueden incrementar como la pasión por la innovación y la creatividad de estrategias por parte de los equipos y de la población? Eso estamos seguros que lo vamos a lograr, María José, y es una actitud muy importante. La motivación siempre va a estar ahí, en el estudiante, en nuestro egresado, en nuestros profesores, en nuestros administrativos, en la comunidad en general. ¿Qué nos hace falta? Que nos repiten, que nos presinten a la problemática social que tanto queremos resolver. Y por eso es tan importante este lanzamiento que hacemos hoy en día. Cordialmente invitados, entonces, para que empecemos ya ese proceso de inscripción. Inscribámonos, porque a partir de ahí es que demostramos esa pasión, esa pasión por ser innovadores, diferentes, creativos, disruptivos, pero con una gran diferencia. Vamos a buscar, como bien lo dijo Lucy, una solución, ya sea un diseño, un prototipado, un producto mínimo viable, un servicio que nos demuestre cómo realmente vamos a solucionar la seguridad alimentaria en los habitantes o la comunidad de la Agenda Regional de Cúcuta, El Rodeo. Y eso nos hace diferentes desde Uniminuto. Aquí no nos resta sino hacer una invitación a esta participación, a este evento, que además está diseñado con una motivación adicional, hecha desde la coordinación de investigación, desde la propia vicerrectoría, de todas las cosas también emprendedoras que se hacen para nuestra comunidad académica. Entonces es una oportunidad que no debe despreciarse. Sabemos que el entusiasmo está allí, que el entusiasmo está dentro de los estudiantes y que además es una oportunidad única en estos tiempos donde los propios espacios nos llevan a tener este tipo de iniciativas. Así que a participar. Sabemos que va a ser así. Última pregunta para abarcar este tema. Quisiera saber ustedes qué esperan de la jacatón virtual. ¿Qué esperamos? Participación masiva. Eso es lo que esperamos. Que encontremos esas soluciones oportunas, que sean escalables. Mira que aquí es importante porque como Uniminuto vamos a trabajar en equipo. Va a estar todas las áreas sustantivas. Docencia. Desde todo eso que hemos aprendido en nuestras aulas, desde nuestros currículos, todos esos proyectos que hemos hecho basados en proyectos, basados en problemas. Todas esas metodologías o a partir también de nuestro proceso praxeológico. Que nos lleva también a ver, a juzgar, a crear y a hacer esa evolución creativa con la comunidad. Eso es lo que esperamos y eso estamos seguros que lo vamos a lograr. Pero, ¿qué también nos va a motivar a nosotros? Hombre, los grandes premios. Por favor, importante. Se van a premiar a los tres primeros puestos, a los tres mejores procesos, a los tres mejores diseños, prototipos, productos mínimos viables o servicios. Primer puesto, 50%, una beca del 50% en sus programas académicos. Segundo puesto, una beca del 30% y tercer puesto, una beca del 20%. Creo que es muy tentador escuchar también que la actividad no solamente es lúdica, no solamente es agradable, no solamente es con la posibilidad de intercambiar y de ver y de escuchar a otros, ¿sí? De compartir entre estudiantes. Pero, además, que la vicerrectoría pueda tener también esa posibilidad de otorgar estos premios. Esperamos de verdad que sea una actividad de aprendizaje y de ese aprendizaje significativo. De ese aprendizaje que realmente esperamos sea de retorno en todos estos procesos, donde se ponen a prueba también todas esas habilidades, ¿sí? Pero, sobre todo, que sea un gran compartir de saberes. Esa es la intención y estamos seguros que así va a ser recibida por toda nuestra comunidad académica. Sí, de acuerdo. Y, Majo, algo que no hemos conversado. No solo va a ser el ejercicio de los equipos de trabajo. Tenemos también una programación en la agenda académica. Vamos a tener una charla con un experto magistral en innovación social. Vamos a tener un panel de expertos sobre innovación e investigación social. Pero también vamos a tener el acompañamiento de todas las áreas directas de la institución. Como venía contando, no solo es docencia, no solo investigación. También está proyección social y también está bienestar institucional. Todos, como un gran equipo, como una gran familia, a la expectativa de esta gran estrategia. Hackathon Virtual 2021. Por favor, inscribámonos. Apenas terminemos con este lanzamiento, procederemos a enviar por todas nuestras redes sociales el link de inscripción para que conformen esos equipos interdisciplinarios. Recordemos, dos estudiantes que pueden ser de la institución Uniminuto o de cualquier institución a nivel local, regional, departamental, nacional o internacional, como queramos. Y un profesor que nos va a servir a nosotros como consultor por cada uno de los equipos. ¿Quién lo conforma? Cada uno de ustedes. Entonces, bienvenidos a esta gran estrategia. Bienvenidos a esta gran estrategia. Así es. Y seguro estamos que nos van a acompañar. Y como dice Oscar, aquí lo que hay es que inscribirse. Ese es el llamado. Inscribirse a esta participación. A este momento. A este hackathon virtual de la Vicerrectoría Regional Santander. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y por acompañarnos. Y recuerden, entonces, comunidad Uniminuto y personas que estén aliadas a nosotros puedan formar parte de este gran evento, algo innovador y diferente a lo que muchas personas no hemos visto. Así que recuerden estar muy pendientes de las redes sociales para poder manejar la inscripción y tener un conocimiento más previo sobre la hackathon virtual. Muchas gracias, profes. Y muchas gracias a toda la comunidad Uniminuto por acompañarnos el día de hoy. Abrazos y de inmediato nos vemos el 30 de abril a las 6 de la tarde. Ese es el compromiso. Viernes 30 de abril a las 6 de la tarde. Vale. Gracias. 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 Gracias.